¡Seguridad! ¡Vamos! ¡Seguridad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguridad! ¡Vamos! No puede ser así, ya estamos cansadas, ya no podemos salir de la escuela, que hay alguien tratando de hacer más daño. Estamos cansadas, que nadie haya nada, teniendo una comisaría a un par de cuadras y no están haciendo nada, ya estamos cansadas. La chica esta que le pasó, está a cuatro cuadras de la comisaría 31 y nadie hizo nada, escucharon gritos, gente trataba de ayudar y no le alcanzaron a la chica. Estamos cansadas de no poder caminar tranquila por la calle. Imaginate, no, no, no. ¿La mayoría son familiares y padres de chicos que van a la escuela aquí? Sí, que vamos a las escuelas que hay alrededor de la zona. Mis hijos van a la escuela cana y tampoco puedo. Yo salgo a las seis y media de la mañana porque no tengo colectivos. Y acá que lleguen a la escuela me tardo media hora caminando. Con cuatro niños se les llega. Ahora tengo miedo a salir a la calle. Sinceramente, yo no salgo con mis hijos. ¿Y cuál sería la solución? Que pongan cámaras de seguridad, que pongan más policías en las entradas de las escuelas para protegernos, que hayan más movilidad porque lamentablemente así no podemos seguir. Estamos cansadas y que no tengamos seguridad en nada. No tiene más ninguna mujer violada, ningún niño rastado. Estamos cansadas. ¡Viva lo queremos!